Antes de que empecemos a trabajar, ¿qué le parece si nos tomamos un jerez? Ya me gustaría, pero... tengo mucho que hacer. Está bien, nos pondremos a ello. Yo lo decía por empezar con una conversación distendida. Es que no hay tiempo. Además temo que... que tenga que encerrarme en el despacho sin su compañía. ¿El motivo? Pues porque tengo que tratar unos asuntos con muchísima urgencia. Entre ellos hay unas llamadas y si se usa la presencia, pues me podría distraer. De acuerdo, no seré yo quien ponga cortapisas a su eficiencia. Vaya. Parece que tenía usted razón. ¿En qué? En que Emilia ha tomado distancia con usted desde que cenaron. Doña Francisca, quiero que haga algo. ¿Usted irá? A partir de mañana quiero que se vista y se peine, según su edad y mi sensibilidad. ¿Perdone? Que no quiero ver más colores en sus vestidos, ni avalorios, ni joyas. Si se quiere colgar algo del cuello, con un rosario será suficiente. Y en cuanto al pelo, lo más apropiado es que sea un moño sencillo. Humildad y modestia. Esas serán sus señas de identidad. ¿Puedo preguntar a qué viene esto? No tiente mi paciencia. Garrigas, no encuentro la libreta donde apuntamos los salarios del personal. ¿Sabe dónde está? Enseguida, Emilia. Doña Francisca, ¿será usted tan amable de hacer lo que le he pedido? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!